El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba Pianelo afirmó que en México no existe la transferencia de votos. Explicó que los sufragios a favor de la excandidata independiente Margarita Zavala solo tendrán un efecto estadístico más no en la contabilización de quien ganara la presidencia de la República. En entrevista con un medio de comunicación, el presidente del INE señaló que tras la renuncia de la candidata, reimprimir a estas alturas del proceso nuevas boletas sería imposible por cuestión de costos, falta de papel y sobre todo de tiempo, ya que el primero de junio empezará la distribución de toda la documentación electoral en el país y el 10 de junio por ley tiene que estar en los consejos distritales la papelería. Mencionó que la decisión de abandonar la contienda electoral tiene que ser ratificada por la propia candidata, quien presentó a la una de la mañana su renuncia ante el INE formalmente, pero debe ratificarlo para que deje de ser candidata oficialmente. Córdoba Pianelo dijo que los votos que ya llegaron del extranjero y aquellos que se emitan en la boleta a favor de Margarita Zavala jurídicamente deben interpretarse como votos de candidatos no registrados. En cuanto al formato del segundo debate, detalló que se decidió hacerlo más corto eliminando los 20 minutos que le correspondían a Margarita Zavala, mientras que para el tercer ejercicio si habrá una distribución efectiva del tiempo. Notimex.